Los apartamentos Playa Ollid se encuentran en el Complejo Tinerfeño de Playa de las Américas y ofrecen dos piscinas al aire libre climatizadas, solarium y estudios con balcón privado. El Siam Park, considerado el parque acuático más grande de Europa, se encuentra a 15 minutos a pie. Los apartamentos y estudios del apartamentos Playa Ollid tienen televisión vía satélite, baño privado y una zona de cocina con nevera, tostadora y cafetera. Este complejo alberga un restaurante buffet y un salón de belleza y peluquería. La recepción abre las 24 horas y ofrece conexión wifi gratuita y servicios de alquiler de coches y bicicletas. El apartamento Playa Ollid se encuentra a solo 700 metros de las playas de Torbiscas y Fañave, a unos 3 minutos en coche del campo de golf de las Américas, a 10 minutos del campo de golf la DG y a solo 18 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.